A pesar de los operativos contra los atracos en Barranquilla, ahora los motoladrones están apareciendo en diferentes sectores en Gavilla para atacar y asaltar a sus víctimas. Una cámara de seguridad captó la nueva modalidad de robo de los delincuentes en Barranquilla. En varias motos rodean a sus víctimas, como sucedió en el barrio El Valle, sur occidente de la ciudad, donde le hacen perder el equilibrio a una pareja que se movilizaba en una motocicleta. Y yo veo, ¿eso qué es? ¿Será que es una protesta de los mototaxistas? Pero cuando yo observo al muchacho y a la muchacha, le tumban de la moto y los tienen arrinconados. De inmediato en Gavilla le caen a ella y al parrillero, desbocándolos de sus pertenencias. Parece que es algo planeado, pasan tres motos primero, después vienen cuatro más, tumban a la pareja que viene en la moto y enseguida le... Incluso el tipo le hizo un disparo, parece ser que fue con un arma traumática. Los delincuentes antes de disparar, con golpes reducen a la víctima. Horas antes, en un barrio cercano, ladrones en moto protagonizaron otro hecho violento. Arrastraron a una enfermera en medio de un atraco. En su afán de quitarle el bolso, la empujan y arrastran por el pavimento. El problema de ella que tiene es que el bolso lo tiene amarrado aquí, por eso es que la sigue arrastrando y se la llevan ahí. La policía dice que motoladrones están copiando la modalidad de atracos de Bogotá. Activamos unos planes inmediatamente para empezar a controlar. Recuerden que tenemos unos sectores en los cuales nosotros podemos bloquear unos sectores momentáneamente. En esta reacción logramos la recuperación de dos motocicletas hurtadas. Estamos mirando y cotejando si hacen parte de esta misma estructura. 195 capturas, la mayoría por atracos, se han registrado en los últimos días.